Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Gracias por venir. Hoy les voy a platicar, por alguna razón, en el panel de Realidad Virtual les voy a hablar acerca de experiencia de usuario. No está directamente relacionado, pero aplica para prácticamente cualquier producto digital que nosotros generemos. Mi nombre es Abraham Tonics, me encuentran en Twitter como arroba avitonics y les platico rápido de mí. Soy parte del staff de UX Nights, que es una comunidad que hablamos de experiencia de usuario. Tenemos comunidad en la Ciudad de México, empezamos hace dos años. Ya también hay presencia aquí en Guadalajara, también en León, en Culiacán y en Monterrey. Realizamos eventos mensuales donde invitamos a tres expertos para hablar de temas de experiencia de usuario cada semana, perdón, cada mes, una vez al mes. Y tratamos temas como arquitectura de información, investigación de usuarios, usabilidad entre diferentes temas que abarca la disciplina de experiencia de usuario. Actualmente, laboro también como especialista de User Experience en un despacho donde hacemos productos digitales para publicidad, se llama Fue Studio. Y también trabajo como User Researcher para esta agencia que se llama Punto Lab, donde nos dedicamos exclusivamente a investigación de usuarios. También tengo una tienda en línea que se llama Geekoteca.com, que pueden visitar en unas mesas que tenemos allá en la arena y traigo playeras también, playeras de corte Geek. Si quieren irnos a visitar, estamos por allá. Apúrense a ir porque se acaban. Y soy embajador de Lego en México. Tengo un proyecto fotográfico con el tema. Y cuando tengo tiempo libre, juego Mario Kart a veces, con mi esposa. Ok. Les voy a hablar de experiencia de usuario. Vamos a ver tres principios básicos. Pero antes de eso, ¿quién me puede decir lo que es experiencia de usuario o quién sabe qué es? Aquí, me dicen que aquí. La experiencia de usuario es hacer que el producto sea amigable con los usuarios, básicamente. Ay, perdón. Es como simplificar todo para que sea muchísimo más rápido la curva de aprendizaje del usuario. Ok. Esa puede ser una buena opción. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien que sepa qué es experiencia de usuario por acá? A ver. Es como el usuario disfruta tu producto. ¿Cómo lo consume? ¿Cómo el usuario disfruta y consume tu producto? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más tiene una definición? Una acá y otra acá. Rápidamente. Es cuando, por ejemplo, tu software, tu producto va a hacer que el usuario sienta algo. Lejos de que sienta algo bueno o malo, tienes que hacerlo que se relacione con él para que tenga un efecto en el usuario. Ok, muy bien. Y me queda una por acá. A ver, por acá, por acá, por acá. Yo diría, son todos los aspectos que están involucrados en la interacción entre un usuario y un objeto, el que sea, porque pienso que no solo es en digital, sino a veces también no se entienda o demás. Todos los aspectos cognoscitivos o técnicos que existen en esa relación. Ok, muy bien. La verdad, todos, todos, todos tienen un aspecto más o menos bien definido de por dónde va. Sin embargo, en algunos casos es un poco más sencillo. Y antes de ver la definición, quiero platicarles estos tres principios básicos. El primero, antes de verlo, que la experiencia del usuario es una fuerza del bien. Eso hay que recordarlo siempre. Pase lo que pase, el tener una buena experiencia del usuario, el invertir en experiencia del usuario, siempre va a ser para bien. La segunda, es que el mundo necesita más experiencia de usuario o mejores experiencias de usuario definitivamente. Ese es un hecho. Y finalmente, tú puedes hacer que suceda. Tú puedes hacer que suceda, tú también. Y hasta tú también puedes. Entonces, hacerlo. Ok, entonces, ¿qué es UX? ¿Qué es experiencia del usuario? La definición más sencilla es esta. Es acerca de cómo se siente una persona sobre el uso de un sistema o tecnología. Me decían aquí que no fuerza tiene que ser sobre tecnología. Sin embargo, y es verdad, no fuerza tiene que ser así porque cuando voy a un restaurante vivo una experiencia. Cuando voy al cine vivo una experiencia. Pero muy específicamente, para lo que nos atañe en este medio, donde estamos en este evento, nos referiremos a tecnología. Porque es prácticamente a lo que es más importante. Y para lo que ahorita vamos a ver, hay muchas metodologías y muchos caminos. Ok. ¿No avanza? Ahí está. También, esto es importante, la experiencia del usuario resalta los aspectos vivenciales, afectivos, significativos y valiosos de la interacción humano-máquina y de propiedad de producto. Hace muchos años, antes de que se pusiera de moda el término de experiencia del usuario, hace muchos, muchos años, les hablo hasta desde los años 70, pueden encontrar o previos hay estudios sobre lo que se llama interacción humano-computadora, en donde nosotros, en donde hablan precisamente, cómo los humanos interactuamos con las máquinas, con las computadoras. Y es interesante porque muchos de estos estudios no han cambiado con respecto al tiempo. Hay muchas constantes que siguen siendo lo mismo. Y es algo interesante porque, a fin de cuentas, no importa cuánto tiempo pase, hay comportamientos humanos que no cambian. Y eso es bastante interesante conocer. Los invito a que conozcan el concepto. Ok. A ver, para acá. También, la experiencia del usuario es subjetiva, porque se trata de desempeño, sentimientos y pensamientos de un individuo acerca de un sistema. Cuando nosotros hablamos de generar experiencia de usuario o de tratar del tema, debemos de tener diferentes consideraciones. Y aquí aplica muy bien el de que no todo es, no todo el mundo es monedita, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Esto aplica muy bien porque, a fin de cuentas, no importa cuánto nos esforcemos, la experiencia que nosotros tratemos de proveer que sea excelente y buena, no lo va a ser para todo el mundo. Ese es un hecho. Tal cual, un buen, bueno, voy a dar el ejemplo clásico que todo el mundo da, que es Uber. Uber, supuestamente, la mayor parte de los usuarios está contento con ellos, lo disfruta. Sin embargo, hay usuarios que no le gustan o que tuvieron malas experiencias y es inevitable o que le resulta difícil o cualquier otro aspecto de ese estilo. Entonces, las experiencias de usuario son subjetivas. Nuestro trabajo, cuando hablamos de esto, sea lo que sea que nos dediquemos, pero que estemos involucrados y tengamos pensamientos centrados en el usuario, lo importante es brindar la mejor experiencia posible, en la medida de lo posible. Y también la experiencia de usuario es dinámica, cambia con el tiempo, a medida que cambian las circunstancias y esto también es realidad. Un buen ejemplo de esto es un automóvil, aunque es una metáfora. El automóvil es perfecto en cuestiones de experiencia de usuario, en muchos sentidos. Está hecho perfectamente a un ser humano, el volante, la posición, todos los elementos o casi todos los elementos en general de un automóvil están hechos para que un humano interactúe bien con él y que siempre tenga control con él y que sienta que realmente es una experiencia satisfactoria. Pero la experiencia con el tiempo no ha sido siempre la misma. Nosotros podemos observar en la evolución de los automóviles cómo efectivamente ha ido cambiando con el tiempo. Desde el primer automóvil del señor Benz, que está ahí arriba, que ni siquiera tenía suspensión, que ni siquiera tenía volante, tenía una palanca con la que se viraba la dirección y que era más parecido a una carreta, pero a fin de cuentas es un automóvil a cómo ha ido evolucionando a convertirse en carrozas, también mucho más sofisticadas, a un Volkswagen que todos nos subimos, que la experiencia es única en ciertas formas y por supuesto hasta los carros autónomos, que aunque ahorita ya no son así, los carros autónomos, me gusta más esta imagen, porque lo ejemplifica más por haber sido el primero. Carros que se pueden ya manejar solos, tal cual. Y a fin de cuentas ha ido haciendo dinámica y lo que vivió el señor Benz con lo que ahora provee Google o Tesla no es exactamente lo mismo. Pero después de todo esto, viene una razón. Un gran problema, gran, gran, gran problema en general en cualquier empresa tecnológica es no quieren invertir en experiencia de usuario, no quieren invertir en UX. Pero ¿por qué si sería bueno? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien tiene una idea? Por acá. Si tu aplicación tiene una buena experiencia de usuario, es más fácil que un usuario la recomienda a otro, entonces tu aplicación va a llegar a más personas. Entonces, es como, vas a vender más fácil tu producto. Exactamente. Y eso lo podemos traducir de otra forma, mucho mejor. La razón por la cual hay que invertir en UX es ROI, que es retorno de inversión. O sea, dinero, a fin de cuentas, bueno, no fuerza dinero, el retorno de inversión puede venir de diferentes formas, pero una de las formas normalmente y más comunes, o que podemos convencer más fácilmente, es el retorno de inversión. ¿Cómo puede venir el retorno de inversión? El retorno de inversión puede venir de diferentes formas. Una es precisamente con usuarios. Los usuarios equivalen a esto. Y puede venir gracias a que provean sus datos personales. Entonces, esa es una forma, obtener datos personales, un formulario de registro en donde yo necesito algunos datos para contactarlos y venderlos un servicio, agendar una cita, cualquiera de esas cosas y después pasar eso a un CRM. Esa es una forma de ROI. Hace poquito vi un formulario en donde pedía, para poder contactar y pedir información de un producto, pedía hasta la dirección. ¿Para qué? O sea, por ejemplo, obviamente tenían como 7, 8 campos para poder pedir información de un producto. Era demasiado. No tiene caso. ¿Qué es lo que pasa ahí? El retorno de inversión baja, la conversión baja. Entonces, mejorando la experiencia de los formularios, a lo mejor no necesitas nombre e email y no necesitas más para poder brindar eso. Más fácilmente van a contactar y tener información de tu producto. Entonces, los datos personales es una razón. La siguiente puede ser contenido. Que los mismos usuarios generen contenido. Que va también de aquí participación. Por ejemplo, alguna dinámica que ustedes tengan o algo que las personas necesiten participar. O la automatización. La automatización es algo que a lo mejor no queda 100% claro, pero un buen ejemplo es la banca en línea. Cualquier banca en línea. Hace no muchos años, para cualquier operación había que ir al banco. A fuerza. Querían hacer una transferencia, había que ir al banco. La automatización ha mejorado la experiencia del usuario. Y empezó con tener portales en línea. Y estos portales en línea empezaban a funcionar nada más en Explorers 6, por ejemplo. Era horrible. Pero, poco a poco, algunos bancos entendieron que debían de mejorar la experiencia. Y ahora brindan mejores soluciones. Personalmente a mí me encanta, en comparación con otros, nada más que quede bien claro en comparación, Bancomer. Bancomer la he invertido. Bancomer realmente invierte en experiencia de usuario. En capacitación, me ha tocado capacitar gente de Bancomer. Tienen personas encargadas de experiencia de usuario dentro de la empresa. Hacen investigación también para ver sus usuarios. Y constantemente están mejorando. La aplicación de Bancomer para móviles es bastante buena conforme, con respecto a toda su competencia. Y eso es esto. Automatización. Personalmente, difícilmente me cambiaría otro banco, que es precisamente esto, el retorno de inversión. ¿Por qué? Porque me ofrece herramientas que hacen fácil, precisamente. Mi experiencia con ellos automática es buena. Y algo muy importante es que no hay que confundir experiencia de usuario, el término UX, con UE. UE es diseño de interfaces. Normalmente hay un montón de empleos que dicen, se solicita diseñador UX, UE. Y en LinkedIn hay un montón de personas que dicen, soy diseñador UX, UE. Y realmente no son UX. ¿Qué involucra ser UX? Ser UX involucra casi todo esto. Y ser, ahorita les cuento más o menos. Y ser UI implica saber de diseño de interfaces y diseño visual. Pero para saber de UX, realmente necesitamos hablar de conocer a los usuarios. Para ello necesitamos saber acerca de investigación de campo, entrevistas cara a cara, creación de test de usuarios, recopilar información a través de estadísticas, creación de personas. Ahorita les hablo de esto. Diseño de producto, escritura, bla, 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 usabilidad, arquitectura de información, bla, 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 copywriting, presentar, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, no nada más es esto cuando hablamos de UX. ¿Sale? Ok. Este se coló aquí. Este slide se coló aquí. ¿Qué es la utilidad? A fin de cuentas, bueno, antes de explicarlo esto. Me gustan estos slides porque en palabras comunes, como es la utilidad, le da un poquito más de sentido y la podemos aplicar a cosas de los productos que nosotros creamos. Hablar de utilidad es importante porque es una propiedad con la cual algo o una cosa o una acción adquiere valor para satisfacer alguna necesidad. La usabilidad, que también tampoco debe de confundirse con experiencia de usuario. Hace unos años también, antes de que se pusiera en moda UX, la gente hablaba de usabilidad. Y es un atributo de calidad, y aquí viene bien importante. Que mide lo fácil que es utilizar una herramienta o sistema con el fin de alcanzar un objetivo concreto. La usabilidad se tiene que medir. Muchas veces, precisamente cuando se hablan de estos temas, se piensa que todo es subjetivo. Clientes piensan que es subjetivo. Directores, jefes piensan que es subjetivo. Piensan que depende de la persona. Piensan que es como el diseño, como el diseño gráfico. El diseño gráfico es subjetivo. Fin de cuentas, depende mucho de lo que el diseñador tenga en la cabeza. Cuando hablamos de usabilidad y de experiencia de usuario, no lo es. Hay metodologías y hay forma de medir. Y lo importante es que, cuando hablamos de usabilidad, tenemos que medir. ¿Cómo medimos? Dando con, utilizando herramientas, teniendo parámetros y teniendo, definiendo un objetivo en concreto. Y no sé si conozcan el término accesibilidad. ¿La mayoría? ¿No? ¿Hay quien no? Levanten la mano, ¿quién no? ¿No? ¿Nadie? Ok, todos lo conocen. Qué bueno. Ok. Que es el grado que todas las personas puedan utilizar un objetivo, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Y esto es algo muy padre que ojalá pudiéramos aplicar todos en nuestros proyectos, que es que pudiera aplicarse cualquier cosa, producto digital que nosotros generemos, lo pudiera ver cualquiera, lo pudiera utilizar cualquiera, aun cuando le falte algún miembro o que tenga alguna discapacidad visual o cualquier este tipo, o que sea daltónico, por ejemplo. Por ejemplo, hay muchos sitios que no consideran a los daltónicos y hay un gran porcentaje de daltónicos. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo que los call to actions, normalmente muchos call to actions, botones, se hacen en verde. Pero la mayor parte de los, un porcentaje mayor de daltónicos no alcanzan a ver el verde. Entonces es un problema cuando el botón es verde y no se distingue exactamente qué es eso. Entonces hay que, aunque pudiera ser verde, a lo mejor las letras deben de ser grandes y contrastantes, para poder entenderse que sí es algo cliqueable y no depender de la forma del botón y sobre todo no depender del color cuando nosotros estamos creando. Y finalmente quería llegar a esto que es diseño centrado en el usuario. Cuando nosotros trabajamos productos digitales debemos de adoptar esto, tal cual. En donde lo más importante son las necesidades, requerimientos y limitaciones de los usuarios. Cada paso. Y no solo se requiere visualizar cómo los usuarios utilizan productos, sino también, y esto es importante, probar la validez de las suposiciones realizando pruebas en el mundo real con usuarios. Y esto es algo que nos saltamos y nos lo saltamos abismalmente porque esto cuesta dinero y cuesta tiempo. Bueno, si cuesta tiempo, cuesta dinero. Entonces retrasa los proyectos aparentemente. Ahorita les voy a platicar por qué es mejor invertir en esto. Y les hablaba hace poquito, hace unos momentos, de que hay metodologías y sí las hay. Esta es una de ellas, en donde nosotros conceptualizamos cómo va nuestro proyecto desde lo abstracto hasta lo concreto. Desde el concepto hasta la ejecución. De esta forma, muchos proyectos no sucede esto. La mayoría, la mayoría de los productos digitales, esto que estamos viendo no pasa. Y no pasa por estos cinco pasos que traduciré mejor de esta forma. ¿Cómo se va de aquí hasta allá? Cuando tenemos lo abstracto es, yo detecto que un usuario tiene necesidades. Como por ejemplo, que el usuario quiere, hay cierta cantidad de usuarios que querrían tener una aplicación que les llevara comida a domicilio, por ejemplo. O que les permita detectar donde hay renta de bicicleta cerca. Hay una necesidad y la tengo detectada y yo sé que hay usuarios que podrían hacerlo. O, simple y sencillamente, hay alguien que tiene una idea que dice, necesito un nuevo sitio web para mi marca, que es una transnacional. Y entonces necesito un nuevo, para el mercado local necesito un sitio. Cualquiera de esas dos, eso es lo que se hace. Y se marcan cuáles son en general los objetivos del producto. Muchas veces se saltan esto. Aunque parezca mentira, la idea no queda bien definida y no se brifea correctamente. Y una vez hecho eso, se pasa al siguiente punto, que son las especificaciones de funcionalidad y requerimientos de contenido. Las especificaciones de funcionalidad quieren decir, ah, bueno, tu producto digital para poder ordenar en línea comida, va a requerir una app para iOS, una app para Android, con tales, tales, tales características, las cuales tienen que estar soportadas por un servidor tal, 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 tal. Y tiene que haber un sitio web que promocione o permita tener links de descarga tal, 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 tal. Para ello voy a necesitar tales cantidades de contenido y necesito alguien que me ayude a generar textos, necesito alguien que genere imágenes, necesito que genere alguien videos, recorridos virtuales, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que nosotros necesitemos para generar nuestro producto. De ahí, una vez que tenemos definido esto, pasamos a esto que es el diseño de interacción y la arquitectura de información. La arquitectura de información puede ser un mapa mental, donde tengo ubicadas todas las secciones que va a haber. Puede ser un mapa de sitio, puede haber muchas formas, puede haber otro tipo de requerimientos. Y el diseño de interacción me va a marcar cuáles van a ser los flujos que van a seguir mis usuarios. Se registran este paso, este otro paso, este otro paso. Y una vez que están registrados, van a hacer esto, esto, esto para pedir. Y se marcan esos pasos. Después de eso, viene el diseño de interfaz, el diseño de navegación y el diseño de información. En estos dos puntos, lo que hacemos es wireframes y prototipos. Y hasta el final, hacemos el diseño visual una vez que hemos hecho todo esto. Y no solo que hemos hecho todo esto, que lo hemos validado. Ahorita les platico de ello. Y normalmente, la mayor parte de las personas se salta todo esto. Pasa de aquí a un Photoshop, así le dicen al diseñador, hazte un Photoshop de las interfaces, hazme tres, cuatro pantallas. Ok, ya, muy padre. Ahora, pásalas al desarrollador y ya. Y eso que acarrea, infinidad de problemas. Infinidad. Por mencionar dos en especial. El primero, que los desarrolladores no tienen todas las pantallas completas. No saben con qué van a trabajar. No saben los flujos. No se les, de repente, ay, no hice la pantalla de recuperar contraseña. No se diseñó. Pero se tiene que diseñar. Y tiene que ir. No hice el botón de salir y tiene que ir o el botón de cerrar en ciertas secciones. Entonces, no se diseñan todas las pantallas. No se tiene todo completo. Y, ¿qué pasa eso? Causa retrasos automáticamente en la entrega de los proyectos. Esa es la otra consecuencia, realmente. Entonces, no hagan esto. No pasen de aquí para acá directamente. Tienen que hacer todo esto. ¿Y cómo hacemos todo esto? Recordando esto. Las necesidades del usuario son lo más importante. ¿Y quién puede hacer UX? Realmente, como decía, cualquiera puede hacer UX. En algunas empresas hay especialistas de UX. Hay una persona encargada de todo este proceso. En otras no. En otras se manda a llamar a una consultoría que los apoya. Pero, en general, el chiste es que haya cultura en toda la empresa, en todos los engranes, acerca del usuario. Tanto el diseñador, como a lo mejor el arquitecto de información que pudiera así haber. Como los desarrolladores. Sobre todo los desarrolladores. Que muchas veces, por hacer algo más rápido en código o menos líneas, o por sacar algo, se pierden ciertas funcionalidades o se adapta a cómo era más fácil de programar, más de cómo era más fácil al usuario. Hay de todo. Todos pecamos en algún momento, ya seamos diseñadores o desarrolladores, de querernos saltar pasos y de no brindar la mejor experiencia. Aunque no nos dediquemos directamente a experiencia de usuario. Entonces, ¿qué puede ser experiencia de usuario? Cualquiera puede ser experiencia de usuario. Cualquiera puede ser, tiene que tener las características para hacerlo. Pero, bueno, tal vez no cualquiera. Ah, se borró aquí algo. Pero, bueno, esto es lo que es raro que se borrara. Ok, este es el homero móvil. ¿Alguien recuerda el episodio del homero móvil? En donde su hermano le encarga diseñar un auto y resulta un fracaso total el homero móvil, porque no se trata de que es lo que una persona quiera. Para ello, hay metodologías. Una vez que definimos las necesidades del usuario, tenemos que conocer a los usuarios y necesitamos investigarlos. Para ello, hay varias metodologías. Y es una pena que haya dado esta conferencia primero, porque hace como cuatro horas di una conferencia en el escenario del hackathon acerca de técnicas de investigación de usuario, precisamente. Pero a grandes rasgos, hay varios métodos. Pueden ser entrevistas, puede ser con métricas a partir de Web Analytics o de Google Analytics o cualquier otro. Se puede investigar a los usuarios mediante focus groups, se puede investigar a los usuarios mediante entrevistas con el contact center. Si la empresa tiene un contact center, es un gran elemento que puede dar feedback. Siempre hay personas que hablan o que entran al chat en línea a decir que tienen problemas con el sitio. Siempre. Si hay sitio y hay línea donde contactar por teléfono, siempre va a haber alguien. Igual para redes sociales, los community managers reciben un montón de cosas y de ahí se extrae un montón de información. Justo acabo de ir a una propuesta a una compañía grande que sí tiene contact center y les propusimos esto. Y me decían, es que, ¿quién sabe si te sirven mucho porque están reestructurando el área y demás? Claro que sirven, claro que el contact center sirve. Porque no importa si es muy nuevo o muy vieja la persona, no importa si están reestructurando. Pero hay una constante, siempre va a haber algo que falla en cierto flujo y si hay una persona en contact center o 10 o 20, tengan poco o mucho tiempo, van a sacar a relucir los mismos problemas. Van a decir, ah, si la mayor parte de las personas salen, piden esto y esto y esto. Y son como 3 o 4 puntos que normalmente encuentran problemas. Y de ahí uno puede encontrar síntomas de algo que esté mal. También podemos investigar, si ya tenemos un producto en un sitio actual con mapas de calor, también con eso podemos saberlo. Es una forma de saberlo. Ok. Y, por ejemplo, una forma, este libro se lo recomiendo. Es una buena forma, si no tenemos acceso a muchas cosas, podemos probar con, las analíticas son baratas. Digo, Google Analytics no cuesta, en teoría. Ok. Y una vez que sabemos quiénes son nuestros usuarios, bueno, que ya investigamos más o menos, y eso les platicaba a unos chicos en las mentorías del hackatón, ya más o menos que recopilaron su información de quiénes están hablando, quiénes son, definimos lo que se conocen como personas. ¿Han oído hablar de esto? ¿Algunos sí? ¿Algunos no? Ok, por ahí ya sí. ¿Para qué me sirven las personas? Para poder ponerle una cara y decir, casi casi como que lucha por él, así de cuentas. Es definir, ah, voy a, este producto lo va a usar Carolina y Joel. Ella tiene 27 años, él tiene 32, ella es profesionista soltera y él tiene casado dos hijos, más o menos. Tienen estos perfiles, se toman unas fotos cualquiera de internet, no importa, más o menos que definan quién es la persona, se toman fotos de qué les gusta o más o menos datos se perfilan. ¿Para qué? Para que cuando estemos desarrollando el proyecto no estemos hablando del usuario. O, como decía hace rato también a otros chicos, es, no, pues nada más lo que, así es que mi papá sería el usuario. No, 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 no es tu papá, no es tu primo, no es tu amigo, no eres tú, que es mucho peor. El decir, yo haría esto, no. Ante la duda de un flujo, de un journey de acciones, ante la duda es, ¿qué haría Carolina? ¿Qué haría Joel? Y normalmente estos perfiles se imprimen y se pegan en una parte, en donde todo el tiempo nos estamos acordando que por ellos es por quien estamos haciendo el producto y que ellos son los que van a usar el producto. Son personajes ficticios, pero nos hacen que no perdamos el foco de lo que estamos desarrollando. Y estos son journeys que pueden estar enfocados precisamente al usuario. A Francis le gusta esto, bla, 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 y este es el flujo que tendría él en específico. A lo mejor él tiene un flujo y ella tiene otro flujo diferente. Este es otro tipo de perfil, en donde este es más específico y a lo mejor pone el nivel de, ¿dónde está? ¿Qué dispositivos puede usar? Sus necesidades o su relación con la tecnología. Aquí está. El uso de la tecnología, él es avanzado. ¿Qué tanto usa internet? Etcétera, etcétera. Otro ejemplo. Si no tiene información de usuarios, por cualquier cosa que no pudieran recopilar información, una buena opción es lo que se conoce como protopersonas. Que es lo mismo definir un perfil, pero con supuestos. ¿Sabes qué? No tengo información completa o solamente me dieron un demográfico de que son personas adultos de 25 a 45 años, que les gusta vivir la vida al máximo. Y eso es lo único que tengo. Pues más o menos es lo que puede poner y tratar de enfocarlo más, pero es mejor que nada. Es mejor que seguir hablando al aire. Una vez que tenemos definido esta parte, pasamos a la siguiente, que esto era antes, que era precisamente conocer las necesidades del usuario. Ya me tomé bastante y no hemos pasado del primer paso. Ok. El siguiente. Como les platicaba, son las especificaciones de funcionalidad, en donde sí decimos, armamos un documento con todos los detalles técnicos que debemos de tener. Un servidor de tal, 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 tal y tal características que sea escalable. A lo mejor lo tenemos en nube, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ser con la nube de Amazon o cualquier otra, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta eso. Los requerimientos de contenido, igual, saber desde el principio qué tipo de contenidos voy a necesitar. Igual no sé que necesito 10 o 20 imágenes o 300, pero sí sé que a lo mejor necesito retocar n cantidad de imágenes, 200, 300 imágenes. Voy a necesitar un diseñador. A lo mejor necesito muchísimos copies. Voy a necesitar a alguien que corrija estilo. ¿Vale? Ok. Siguiente paso va a ser el diseño de interacción, que como les decía, puede ser así. La lámpara no trabaja. ¿Está conectada? La lámpara no conectar, sí. Entonces, flujos así, tan sencillos. Ok. Este es demasiado sencillo. Pero puede haber de diferentes formas. Y de ahí pasamos precisamente a los wireframes, a los prototipos. Que los wireframes pueden ser de esta forma o pueden hacerse en papel. Cualquiera de los dos funciona. ¿Sale? No a fuerza tienen que estar en limpio. A mí me gusta hacer los digitales y a mí me gusta hacer prototipos con una herramienta que se llama Axure. Con Axure hago prototipos interactivos bastante complejos, donde puedo meter carruseles, interacciones. Inclusive se exporta como un HTML y puede volverse un app instalable en sus celulares. Más fácil en Android, pero puede ser así. O, como decía, puede ser en papel. Los prototipos en papel permiten bastantes cosas. La primera, permiten hacer prototipos rápidos. El hacer prototipos rápidos. Ay, perdón. El hacer prototipos rápidos me permite saber si me estoy equivocando o no con mis hipótesis que estoy lanzando. Es muy fácil decir, sí, mira, el usuario va a navegar así, 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 de esta forma. Y a la mera hora, cuando ya está todo programado, resulta que las personas no hacen clic donde deberían de hacer clic. Pero cuando ya está todo programado, eso no es posible. ¿Cómo hacemos esto? Podemos hacer prototipos en papel así tal cual como esto. Este ya está inclusive muy sofisticado. Pueden imprimir una hoja en donde cada una tenga las pantallas y recortarlas. Y tener el teléfono y nada más recortar por pedacitos. Se ve burdo, ¿no? Pareciera que no funciona. Pero sí funciona. ¿Qué hacemos? Déjenme ver qué hora es. Todavía tengo tiempo. Sí, muy bien de tiempo. Ok. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de esta manera. ¿Alguien ha hecho esto? Sí, sí, allá, sí, allá, allá, sí. Ok. ¿Por acá también, más o menos? Ok. Pero la mayoría no, ¿verdad? No, levante la mano aquí, ¿no? Ok, ya. Expliquémoslo. Ok, para la mayoría. ¿Cómo funciona esto? Tal cual. Se hacen los prototipos y se hacen sesiones donde máximo te reunimos a cinco personas. Esto no es cuantitativo, es cualitativo. Es saber detectar ciertas cosas. No me va a servir decir cuatro de cada cinco hicieron esto. No. Los usuarios encontraron estos problemas en general. Los citamos a ciertas horas. Hay que citarlos. Hay que ser formal. Hay que esperarlos. Hay que tener un cuarto sin distracciones. Que no haya ningún elemento que llame su atención. Cuando uno hace este tipo de cosas hay que poner cara de póker. Que cuando estén interactuando uno no así de, ah, si te equivocaste. No, no. Hay que ser cara de... Estar serio, ser cara de póker. No hacer que se vaya por lados diferentes. No decirle... No ser tendenciosas las preguntas. Hay que irle preguntando o pidiéndole que vaya llevando cierto ritmo. Por ejemplo, en esta se le presenta una hoja y se le dice, por favor, ¿cuáles serían los pasos para registrarte? Y se les pide que lo vaya diciendo en voz alta. Y entonces van señalando con una pluma. Es llenar mi nombre, llenar mi email y presionar el botón de continuar. Por ejemplo, esa es una. Entonces, uno nada más va... Si a lo mejor no siguen esos pasos que nosotros esperaríamos, no se les dice o se les corrige. Simplemente se toma nota. Se toma nota de dónde se atoraron, qué es lo que pasó y se les va pasando. Esto es barato, esto es fácil. Esto me permite validar si mi hipótesis de diseño y de usabilidad es correcta o no. Si por donde voy... Antes de siquiera meter una línea de código. Esto vale mucho la pena. Bueno, hace poco en UX Nights, hace dos meses, vino un chavo colombiano. Vino aquí a México un chavo colombiano que trabaja en Dinamarca como User Researcher. Y él toda su investigación de usuarios la hace así. Toda. Todo lo hace... No usa una computadora. Usa una computadora nada más para hacer sus reportes. Pero fuera de eso, no usa una computadora para hacer User Research. ¿Y cómo la hace así? Y nos platicó una anécdota muy chistosa, que es, a ver, ¿dónde consigo... Uno de los grandes problemas es, ¿dónde consigo usuarios para probar? Entonces, si se adapta... No, obviamente no para todos los proyectos, se adapta. Pero, si se adapta, lo que él hacía era irse a una Starbucks, comprar tarjetas gratuitas, comprar tarjetas y poner un letrero en una mesita y decir café gratis. Entonces, las personas se acercaban por su café gratis a condición de quedarse cinco minutos a probar con sus prototipos de papel. De hecho, decía que con ellos hacía un iPhone así, pero de este tamaño. Y entonces, como lo hacía grande, llamaba más la atención y la gente se acercaba más y la gente quería participar. Independientemente del café gratis, que no todo el mundo lo aceptaba, esa era una gran ventaja. O sea, ¿cómo consigues usuarios fácil y gratis? Pues, quitándote la pena y yéndote a un lugar así. ¿Funciona? Realmente funciona. Entonces, es una forma económica y barata de hacerlo. O, si ahorita ustedes tienen algún proyecto aquí en Campus Parí, hace dos años le decía a un chavo también que me preguntaba lo mismo. Así de, oye, ¿cómo ves mi aplicación? Le digo, pues, padre, pero creo que deberías de probarlo. ¿Y dónde la pruebo? Pues, aquí. Así tienes miles, miles de que son y su aplicación era perfecta para acá. Así de, tienes aquí miles de personas a las que les puedes preguntar, a las que les puedes reclutar, así para poder hacer investigación. No le preguntes a los expertos. O sea, a los expertos te podemos dar algunas recomendaciones aquí y allá. Súbele, bájale. Pero realmente donde vas a anotar, dónde está bien o mal, lo que estás haciendo es preguntándole a la gente. Curiosamente se mostró un poquito renuente. Como que, como que no, 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 no creía que realmente valiera la pena. Y después de hacer esto, finalmente, a las de mil, finalmente podemos llegar a diseño y a Photoshop. O sea, hasta este punto, no antes. Se vale, porque también lo hemos aplicado, es tener más o menos una línea visual y decir, ah, mira, se generaron unas pantallas y este va a ser el look and feel más o menos. Y vamos a tomar esta línea de colores, vamos a tomar esto por acá. Pero, eso no significa que nos debamos de validar con los prototipos y con lo que nosotros generamos. Ya para concluir, permítanme recomendarles alguna bibliografía, si es que van empezando. Este libro es La Onda, es divertidísimo. ¿Quién ya leyó este libro? Ok, unos cuantos. Quien no lo ha leído, no importa qué tan avanzados estén o qué tanto conozcan de experiencia del usuario. Es un libro muy sencillo, muy ameno, donde se aprende muchas cosas. Sobre todo es ameno, es divertido. Hace divertido. Lo encuentran en español también. Se llama No Me Hagas Pensar. Busquen esta edición, que es la de portada de este tono, porque hay la blanca, que es la edición anterior, que es más viejita. Busquen esta, que es la más reciente, Steve Kroc. Es el libro para poder empezar. Si ustedes quieren iniciarse también en experiencia de usuario, les recomiendo este libro. Solo está en inglés, pero es buenísimo. La experiencia, va bien, el equipo de experiencia de usuario de uno. Que es como muchos trabajamos. No tenemos un equipo grande, no tenemos muchas cosas. Este libro está enfocado a cualquiera que quiera involucrarse. Sea diseñador, sea programador, quiera nada más dedicarse a experiencia de usuario. Este libro explica o trata de hacer, de animar y mostrar metodologías de qué se necesita para poder ser todo un equipo y poder permear cultura de experiencia de usuario en una empresa. Y finalmente, este también es bastante bueno. Lo encuentran en español también, que es Lean UX. Que se adapta más o menos para cuestiones más ágiles. No es la Biblia Biblia, pero se le parece. Aquí también. Este y este tienen muchas similitudes. Cualquiera de los dos que ustedes lean es bastante bueno. Ok. Finalmente, UX no es solo para nerds. También recuerden eso. Y con eso me despido por ahorita. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, adelante. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son los softwares que más recomiendas para prototipar? Perdón, no te oí. ¿Cuáles son los softwares que recomiendas para hacer prototipos? Es que he visto varios como tipos que he hecho, el que tú mencionaste, pero más o menos los que tú recomiendes. Ok. Software para hacer prototipo. Me vienen a la mente tres. Mi favorito por mucho es Aksure. Aksure es algo burdo al principio. La curva de aprendizaje comparado con otras opciones es alta. Pero el nivel de interactividad que permite es fabuloso. Pueden crear prácticamente sitios o aplicaciones, sitios web completos, que podrían subir y decir, este es mi sitio web que yo hice, sin ningún problema. Genera un montón de código basura, pero eso no importa, a fin de cuentas. O sea, pueden ustedes esquinear todo. Lo padre de Aksure es que permite hacer prototipos sin diseño y con una pizca de diseño, sin que se parezca tal cual. Lo cual, para mi gusto, es lo ideal antes de poder hablar de diseño tal cual. Hay otras herramientas como Invisio o como Marvel. Se llaman, no Marvel de los cómics, sino como Marvel UX o Marvel Prototyping. Pueden subir, lo que hacen es subir imágenes que ya tienen un Photoshop, detecta los layers y pueden ir conectando. Lo que no me gusta de estas herramientas es que exigen que ya tengas un diseño hecho en Photoshop, por ejemplo. No tiene que estar así el diseño súper bien hecho, pero exige que hayas pasado por otra herramienta. Y que normalmente tengas que validar a través de eso. No está mal, funciona, pero es una. Entonces, mi favorita sin duda es Aksure. Entonces, sería la que yo recomendaría más. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál crees que es el pecado más grande que cometen las aplicaciones móviles en cuanto a UX? ¿Y qué más se repite? El pecado más grande, el menú hamburguesa. El ícono de menú hamburguesa. Ese yo creo que es el pecado más grande. ¿Qué es lo que harías como alternativa a ese tipo de menú? El menú hamburguesa, bueno, el ícono de menú hamburguesa, me corregiría uno de mis compañeros de UX Knights. Porque es el ícono, no es el menú. Surgió con la necesidad o con la intención de poder facilitar navegación. Y poder decir, aquí hay cosas. Sin embargo, no en todos los casos funciona. ¿Se han dado cuenta que Facebook ya no lo tiene como tal? Algún tiempo lo tuvo, ya no lo tiene. ¿Qué fue lo que pasó? Las personas, si no encuentran a primera vista las cosas, no hacen, no interactúan. No esperan que haya, tengan que hacer clic para que haya un menú en donde esperan encontrar las cosas. Eso no pasa. Algunas personas ya aprendieron o ya aprendimos que si no lo encuentro a primera vista, debo de buscar en el menú, pero ya no lo encontré a primera vista. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si tú abres Facebook, sé que no se va a ver. Si lo abro aquí. Espérenme. No sé si alcanzan a ver más o menos o abren su Facebook. La solución es lo que ellos tienen más o menos en general. Un menú en la parte de arriba o ya sea abajo, donde ustedes gusten, con las opciones más comunes, que es tu feed, amigos, solicitudes de amigos, ahora tiene videos, notificaciones. Eso es lo que las personas utilizan más. Si tienes más de tres o cuatro opciones, ya son secundarias. Tus opciones principales deben de estar a la vista en un menú. De esta forma. Si tienes más opciones, como las tiene Facebook, que pones la hamburguesa. Pero ahí se entiende que hay algo más. Si todo lo basas en la hamburguesa, ese es un problema. Porque tus usuarios no van a encontrar. Van a tratar de encontrar todo en la primera vista. Y si no, va a fallar o pueden abandonar. Traten de tener en mobile. No importa si es sitio o no importa si es aplicación. Traten de tener en mobile las opciones principales de su sitio o de su app, siempre a la vista. Y si hay más de cuatro, cinco o tres, de las que ustedes consideren que son excesivas, ya menúcito de hamburguesa. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Bueno, cuando hablabas de hacer el user testing o la prueba de usuario con cinco usuarios, ¿por qué se maneja el número específico de hacer cinco? O sea, ¿qué es lo que lo hace como lo ideal? Que solo sean cinco y no diez o tres o dos. Porque un gran gurú de la usabilidad y del user experience dijo que cinco era el número ideal. En parte es eso. O sea, también Norman fue quien lo dijo. Pero no lo dijo al azar. O sea, no fue porque dijo, ah, yo soy el gran experto y digo que cinco debe de ser el número exacto. No, realmente él descubrió con el tiempo, después de hacer muchas evaluaciones y probar con diferentes números de entrevistas, se dio cuenta que después de cinco, las mejoras, sobre todo porque es cualitativo, no había diferencia. No importa si entrevistas a cinco, a siete, a diez, a veinte, a cien, tus resultados van a ser los mismos. Con cinco personas ustedes se van a dar cuenta qué es lo que está mal inmediatamente. O sea, cinco personas bastan para darse cuenta de qué está mal o qué está bien de lo que ustedes están probando o testeando. Menos es difícil, menos sí puede estar sesgado, pero pruébenlo. Hagan por eso, si pueden, hagan tres con cinco personas y empiécenla a subirle. Después de las cinco y van a ver que realmente no varía. Todos les van a decir que se atoraron en tal paso o que no tuvieron problemas con otro. Pero no necesitan normalmente más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Ok. Pues les agradezco mucho. Ahí está mi Twitter es Abitonics. Me encuentran así también en Instagram y en LinkedIn. ¿Vale? Muchas gracias. Y no dejen de visitar UX Nights. Y también UX México, también apoyo con el staff de UX México. Chequen, publicamos un montón de noticias e información sobre User Experience. Busquen UX México en LinkedIn, en Facebook y en Twitter. Síganos. Está padre. Gracias. 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 Gracias.